En tiempos de fiestas, compartimos colecciones de moda. En el inicio del mes de diciembre, Rafinata pone a consideración de la teleaudiencia seis pasadas que se identifican con un estilo para cada mujer y lo hace con la responsable del espacio de moda, que luce una pollera maxi en textura de crepe de seda negra con destellos de lurex que incluye una faja bordada en strass y piedras. Se completa el diseño con bustier de chantun con spandex al tono que permite lucir la original gargantilla de piedras, en los pies sandalias de ruma. Los vestidos bobos que hicieron furor en los años 70 se reinventan en esta temporada con diseños como el que luce Luna Bernardes en textura de crepe de seda en tonalidad rojo brillante con detalle de encaje en la pechera. El color negro está siempre vigente y es sinónimo de sobriedad y elegancia que se traduce en un conjunto de palazo de seda natural y blusa combinada de seda fría con mangas de gas al tono. El diseño de las tachas dibuja estampas convergentes de líneas netas con accesorios en composé. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando un solero de ruedo irregular que se define con destellos de canutillos dorados aplicados sobre los breteles y las tiras que se cruzan en la espalda. Lleva como accesorios de moda una gargantilla de flores y hojas además de un cinto de cadenas. Damos una vuelta de página y vemos a Beatriz luciendo un vestido largo de talle princesa combinando gasa con estampas de cebras en la falda y bustier de seda fría en composé. La gargantilla es de piedras y perlas a la que se adosa la carterita clutch recamada en perlas. La vista final Mabel Bernardes luce un vestido largo muy sobrio confeccionado en crepe de seda en tonalidad azul Francia con bordados de paillettes y pasamanería en una paleta de colores que incluyen oro, plata, cobre y negro. La carterita clutch es un accesorio fetiche indispensable. Sobre el final recordamos las formas de pago 20% de contado efectivo, 15% con débito, la promo de tarjeta naranja ofrece 15% de bonificación todos los días en tantos jueves, viernes y sábado 12 cuotas con ahora 12. Su poder es incalculable.